Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que cinco funcionarios de la salud han muerto desde que llegó la pandemia de coronavirus a Chile. Más de 2.000 actualmente están contagiados. Hombres y mujeres que trabajan por vocación porque salvar vidas hoy es su prioridad. ¡Sí! Aplausos anónimos desde el confinamiento, dirigidos a los funcionarios de la salud que como en otras catástrofes están arriesgando su vida. Hoy la amenaza es invisible, lo saben los trabajadores del hospital de la Florida a quienes bomberos los homenajeó. ¡Sí! Ahí se está con lo poco y nada, haciéndolo imposible, o sea poniendo la parte de nosotros humana para poder atender. Y estas cosas obviamente nos tiran a nosotros para arriba. Reconocimiento para los que el quédate en casa no corre, homenaje justo en el día en el que murieron dos funcionarios de la salud. René Sánchez, de 66 años, trabajó tres décadas en el sótero del río. Gastroenterólogo, pero se sumó al desafío del coronavirus. Se contagió y se convirtió en el primer médico en morir por el COVID-19. Hora después, el virus abatió a Juvenal Campos, de 69 años. Guardia de Seguridad del CESFAM, Gabriela Mistral, de San Ramón. Dos muertes que se suman a las de otros funcionarios que ya partieron. Lorena Durán, en Gorbea. Santiago Villegas, en San José de Maipo. Y Karen Figueroa, en Viña del Mar. Es por eso que queremos hacer este reconocimiento a ellos, a profesionales, a trabajadores de la salud, que han entregado todo lo suyo para también hacerse cargo y apoyar en esta pandemia tan grande que ha azotado a nuestro país. Palabras dirigidas para la llamada primera línea de la salud. Cinco han partido ya y otros se convirtieron en pacientes. Hasta ayer, unos 2.400 estaban contagiados. En el hospital Barros Luco también hay profundos sentimientos. Quienes ahí trabajan, los funcionarios de la salud, extrañan a quienes más quieren. Muchos han debido incluso aislarse de sus hijos, sacarlos de sus casas para protegerlos del virus al que ellos están altamente expuestos. Yo tengo una hija que se quedó con su papá preferible para cuidarla, dejarla con el papá. Y cuando necesito un abrazo, cuando necesito hacer cariño, no está conmigo. Estamos todos muy cercanos, muy debidos, mi hermano, mi sobrino y mis padres. Y no nos vemos hace dos meses. Profesionales y técnicos como Erika Barril, con 59 años, se enfrenta todos los días al virus, paramédico de la UCI quirúrgica de la Clínica Indiza. La verdad que da como miedo. Y ese miedo lo siento cada día que vengo a trabajar. Y es más, me encantaría haber estado en mi casa, pero me gusta mi trabajo. Es lo que yo sé hacer y lo hago con mucho cariño. Hombres y mujeres que salen de sus casas para enfrentar el riesgo a diario. Por eso que la Asociación de Aseguradoras de Chile incorporará un seguro de vida gratuito para los trabajadores de la salud. El que será retroactivo y se aplicará hasta el 31 de diciembre. Beneficio para los que, como en una batalla, están al frente, que no tienen opción, pero tampoco quieren tenerla. Están, dicen, para salvar vidas y por eso tienen un potente mensaje. No necesitamos aplausos, necesitamos que la gente se quede en la casa. Por favor, piensen nosotros. Esto es trabajo de todos, es un trabajo en equipo. El intento de saqueo de un supermercado en Melipilla motivó un despliegue de ambas policías y de militares. Vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pérez, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Vamos a dejar en este momento imagen en vivo de Ricardo Leiva de un operativo policial donde hay funcionarios de carabineros, también detectives y del ejército que hace algunos minutos estaban en este lugar por un intento de saqueo en un supermercado líder aquí en la comuna y también que ha arrojado a una persona detenida. Ha habido disparos, carabineros aseguró que son disparos de armas de fuego, también perdigones e incluso uno de estos perdigones hirió en una pierna a un detective, aunque eso sí se encuentra con lesiones leves y fue trasladado hasta el hospital de carabineros. Situación que comenzó cerca de las ocho y media de la tarde de ayer cuando un grupo de 30 personas de manera aproximada intentaron saquear y realizar algunos incidentes en la población padre de Metro Bravo que está atrás de este supermercado líder. Incluso intentaron ingresar por ese lugar y esto obligó entonces la participación de carabineros y también de detectives que han estado aquí trabajando en conjunto para evitar que esta situación pueda complejizarse. Han incluso ocurrido algunas barricadas, algunos disparos en este sector y es por eso que hay un contingente policial y también en pleno desarrollo con el fin de dar término a esta situación que está ocurriendo aquí en la comuna de Melipilla. Tenemos declaraciones de carabineros, pasemos a revisarlas a continuación. Un grupo de 30 personas tratan de ingresar al líder, estuvieron aproximadamente una hora con combos, con galleteras hasta que destruyeron la pared que daba hacia la población padre de Metro, padre Hurtado de esta comuna. ingresando dentro del líder, el momento es que nosotros estábamos tratando de repeler con gases lacrimógenos, ya que nos estaban disparando con escopetas, con pistolas y lanzamiento de bombas Molotov. Y en eso estamos hasta el momento, estas personas aún se mantienen en el exterior del supermercado y la idea es que no ataquen el único supermercado que tenemos aquí en Melipilla. Hay un funcionario lesionado de la PDI con herida de perdigones. No es primera vez que este supermercado ha sido un foco de intentos de saqueos, se viene arrastrando desde octubre del año pasado y una vez más en esta jornada se están registrando estos incidentes aquí en la comuna de Melipilla, Marco. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos atentos a la información. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. Hasta 15 horas llegaron a esperar más de 10 ambulancias fuera del Hospital El Pino de San Bernardo. Todas tenían pacientes sospechosos de coronavirus, pero el recinto estaba colapsado. Era ensordecedor, una singular señal de molestia donde está prohibido hacer ruido. Una protesta improvisada, una forma de llamar la atención después de largas horas de espera. La paciencia se les agotó. Hospital El Pino, San Bernardo, 10 de la noche. Los conductores y paramédicos de las ambulancias no daban más. 15 horas llegaron a esperar estacionados con pacientes sospechosos de COVID-19. Sin insumos ni nada, impresentable, decían. La situación es que está totalmente colapsado. Pacientes por todos lados, en el pasillo, en todo donde tú entres, no hay donde colapsar más gente. La situación también era insostenible. Dramática para los familiares de los pacientes. Denunciaban que carecían de información. Fui a preguntar algo adentro, ni siquiera te dan información. El caballero de la ambulancia me dio la información que mi papá está hospitalizado. Mi papá tiene 64 años. Lamentablemente, ayer fue diagnosticado de COVID positivo. Del viernes de la semana pasada que presenta tos, tos, tos. La incertidumbre provocaba una carga emocional casi incontrolable. Está lleno, lleno. La ambulancia, usted puede contar, diambulancia. Y dicen que llevan 24 horas esperando. Hubo solución, pero recién en la mañana. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una alta demanda de pacientes complejos. De la normalidad de los pacientes complejos que llegan a ambulancia son de 8 y actualmente el día de ayer tuvimos 32. De esos 32, 24 fueron hospitalizados en el recinto. El resto derivados a otros centros de salud. A la esposa de Juan le aseguraron que tenía un cupo en el hospital de El Salvador. Pero a la hora de llegar, les pasó algo impensado. El cupo se llenó antes de que nosotros llegáramos. Los números del hospital El Pino demuestran que el recinto no está en las condiciones más óptimas para una emergencia de estas características. Hay 130 funcionarios contagiados. El 50% del personal está en cuarentena y reciben 40 hospitalizaciones diarias. Los funcionarios de las ambulancias dicen que hay un tema más de fondo. Piden colaboración de todos. Establecimiento copado, esperas eternas, poca comunicación. Una realidad difícil de superar en el hospital El Pino de San Bernardo, cuando la comuna es una de las más afectadas por el coronavirus, con un total de 697 casos activos. Con respecto a la señora de Juan, después de haber esperado 10 horas en El Pino y cerca de 8 en El Salvador, finalmente le dieron una respuesta y recién durante la tarde fue hospitalizada. Un 15% de los casos confirmados de coronavirus en Chile sale a trabajar más de una vez por semana. Una cifra alarmante y que se desprende del estudio de la Universidad de Chile y el colegio médico. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos así, de miedo, que ya vienen a quitarnos, a botarnos, a empujarnos. ¿Se da cuenta? Eso es el problema. Hoy Razajami tiene 55 años, dos hijos y cinco nietos. Hasta hace algunas semanas trabajaba en una casa particular de Lobarnechea. La pandemia la dejó desempleada, no pudo pagar más su arriendo y quedó en la calle. Hoy vive en uno de estos rucos, como los llama ella, y día a día, pese a la cuarentena obligatoria que rige en este sector de Recoleta, sale a vender lo que puede. ¿Quién nos da de comer en nuestra casa? ¿Quién nos da el pan del día? Nadie, caballero. Por eso es que nosotros salimos en busca de la comida más que todo. Es el drama de aquellos más desprotegidos, esos que no cumplen una cuarentena. Mi pareja y mi hija fueron a trabajar ahora, siguen a buscar cosas para vender. ¿Ellos están trabajando igual? Sí, trabajan. ¿Por qué tienen que trabajar? Para comer, para la olla. Gracias a Dios nos ha faltado así, gracias a Dios, nos ha faltado. ¿Ellos no les da miedo contagiarse? No, tampoco, tampoco. Carmen no tiene miedo ni por ella ni los suyos. El problema es que muchos que trabajan, pese a las restricciones, sí se han contagiado de coronavirus. El estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, revelado este miércoles, lo confirma. Hay un porcentaje no menor, 15%, como usted mencionaba, de personas que, teniendo un diagnóstico confirmado de coronavirus, tienen que seguir saliendo a trabajar al menos una vez a la semana fuera de su hogar. 15% sale a trabajar pese a ser positivos de COVID-19, y el análisis de los expertos no hace más que confirmar historias como las de Moira o Carmen. Hay personas que no pueden dejar de trabajar porque es el sostén económico. Probablemente esto está asociado a situaciones, por ejemplo, de informalidad, que es un poco lo que hemos visto también en el caso de Perú o de Bolivia, donde efectivamente son estos sectores los que han incumplido, de alguna forma, cuarentena. Yo creo que acá hay algunas dificultades que tienen que ver con la seguridad social y la protección que les damos a las personas para garantizar que cumplan sus aislamientos. Y en ese sentido, la habilitación de residencias sanitarias resulta clave. Se garantiza el servicio de habitación, alimentación y, por supuesto, el monitoreo médico para aquellos que son positivos de coronavirus. Igualmente, quienes no tengan dónde aislarse durante las cuarentenas pueden recurrir a estos recintos. Actualmente tenemos aproximadamente 66 residencias sanitarias a lo largo y ancho de Chile, con una capacidad de más de 2.500 habitaciones. Y estamos trabajando para duplicar esta capacidad y así poder acoger a más enfermos. Aparentemente, estas serían las soluciones que más se acercan a los problemas que tienen hoy Moira y Carmen. Tenemos que salir a ver cómo parar la olla, del día siquiera. La Fiscalía de la Zona Oriente solicitó la formalización de cinco personas por trasladarse en helicóptero hacia la costa en el feriado de Semana Santa, infringiendo así las cuarentenas y restricciones de desplazamiento impuestas por la autoridad sanitaria, esto en el marco de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La fiscal María Valeria Gómez, mediante un escrito ingresado ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, detalló que se va a imputar a estas personas por haber puesto en riesgo la salud pública. Entre ellos se encuentra el empresario Christoph Kaufman y Mikaelin Kaufman por su vuelo en helicóptero, que salió desde el aeródromo de Tobalaba el 3 de abril de este año rumbo a Cachagua. También se decidió llevar ante la justicia las conductas realizadas por Katherine Luz Bielfeld Aranzubia, Cristiana Marcelo Cofré y Cristian Parra Espinosa, que es el piloto, por el vuelo realizado desde el aeródromo de Vitacura el día 6 de abril de 2020. La decisión de la fiscal Gómez fue adoptada luego de que un equipo de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones diera cuenta tras revisar cámaras de seguridad e interrogar a los imputados de las conductas presuntamente ilícitas. Además, distintas situaciones, la que corrió el empresario José Manuel Urenda y Felipe Morgan, quienes también viajaron en helicóptero a zonas costeras, porque ellos contaban con un salvoconducto que los autorizaba a realizar estos viajes. Y esta es la peor cifra en 35 años para el desempleo en el Gran Santiago. 15,6% fue lo que registró la desocupación en el mes de marzo. Esto según la Universidad de Chile y eso que no están cuantificados los duros meses de abril y mayo. Entre la larga fila a las afueras de las oficinas del Seguro de Cesantía, María espera preocupada su turno. Pasado mes de marzo, la empresa donde trabajó durante cinco años quebró y la dejó cesante. Ella es el único sustento de su casa y hoy sus ingresos son prácticamente cero. Me descolocó totalmente porque yo tenía un buen sueldo, entonces mi hijo que está en la universidad no tenía beca, no tenía nada. Mis cuentas están todas impagas, me cortaron el internet, lo que significa que mi hijo no puede estudiar desde la casa. Una dura realidad que se comienza a vivir tras la pandemia, que reflejan las cifras, según datos de la Universidad de Chile, los ocupados a diciembre del 2019 superaban los 3 millones de personas. Hoy esa cifra cae a poco más de 2 millones y medio, dejando la tasa de desempleo masculina en 16,1% y la femenina en 14,9%. Horrible. Y creo que van a seguir aumentando. Si esto continúa va a ser peor. Terrible. ¿Cómo en pandemia se le ocurra despedir a la gente? La situación está difícil, yo creo que esto se viene para cosas más grandes todavía. Los principales afectados han sido las personas entre 14 y 24 años, que su tasa de desocupación llegó a 32,9%, dándole un fuerte golpe a los rubros de construcción y transporte. Una crisis que también ha generado que el trabajo asalariado caiga 12% y el independiente un 24%, dejando el promedio de desempleo de la última década en 7,6%. Si tú miras todos los indicadores, tasa de desempleo, tasa de ocupación, tasa de participación, lo que nos está ocurriendo es que estamos retrocediendo 20 años en el mercado laboral. Aquí es claro que estamos en un periodo de un mercado laboral muy dañado. La tendencia aquí es de un alza muy importante en el desempleo y un deterioro muy importante en la generación de puestos de trabajo. Y justamente la baja creación de empleos ha llevado a que la participación laboral que incluye a quien trabaja, busca empleo y está cesante, caiga 56,7% en marzo. Un difícil momento que también afecta a quienes llegaron a Chile buscando una oportunidad. Ese es el caso de Jorge, que tras tres años trabajando como ingeniero informático, quedó sin su fuente laboral y hoy busca la forma de generar ingresos. Entre mi esposo y yo estamos haciendo postres, queques y los vendemos. ¿Y alcanza? No, obviamente que no, pero hay que trabajar, hay que subsistir. Son más los gastos que los ingresos y obviamente hay que tratar de equilibrar eso. Cifras que preocupan al gobierno y que aseguran podrían ser peor sin la Ley de Protección al Empleo. Si no tuviésemos esta ley, las proyecciones es que tendríamos aproximadamente 180.000 desempleados más. Y entonces es tan importante entender que este es el momento para trabajar unidos en la reactivación. Sabemos que el segundo trimestre va a ser muy, muy duro. Vamos a conocer cifras inéditas de caída en la actividad económica. En eso no hay que perderse. Vamos a ver aumentos del desempleo y vamos a ver empresas que no van a poder operar regularmente, empresas que van a quedar en el camino. Un mercado laboral que muestra su peor cara en el Gran Santiago, con la cifra más alta de los últimos 35 años. El antesala al informe de desempleo a nivel nacional que el INE entregará este viernes. Cambiamos de tema. El presidente Piñera reiteró que el llamado para lograr un acuerdo nacional es una convocatoria para todos los sectores que quieran colaborar. Aseguró que quienes no deseen participar están en su derecho, pero que se equivocan. Este martes el gobierno concretó la primera reunión con Chile Vamos y se espera que en los próximos días se concreten más encuentros con otros sectores políticos. El ministro del Interior ha sido el encargado de contactar a los partidos de oposición. El objetivo es conformar una mesa técnica económica y también una mesa política para escuchar a los distintos sectores y organizaciones a través de la mesa social COVID-19. La meta del gobierno es redactar un documento en tres o cuatro semanas que permita generar un marco presupuestario para ayudar a los ciudadanos afectados por el COVID-19 y reactivar la economía. Eso es el llamado, la convocatoria que hacemos a todos los que quieran colaborar, los que quieran ayudar, los que quieran ser parte de un esfuerzo conjunto, los que quieran automarginarse. Están, ¿no es cierto?, están en su derecho, pero yo siento que están profundamente equivocados. Llega el momento de revisar noticias del mundo en medianoche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar redes sociales tras la verificación que hizo Twitter por una de sus publicaciones que calificó sin fundamentos. El mandatario dijo que regulará o cerrará las redes sociales a las que acusó de silenciar las voces conservadoras después de que Twitter pusiera un link a uno de sus tuits en el que alertaba que el mandatario no tenía pruebas para asegurar que la votación a través de correo para las próximas elecciones presidenciales iba a ser fraudulenta. Twitter cita a CNN y Washington Post en esta alerta, lo que desató la ira de Trump que dedicó varios mensajes en la red social para atacar la rectificación de Twitter. Todo se inició luego de que el gobernador de California enviara papeletas de votación por correo a los electores de su estado como una medida excepcional por el COVID-19. Fue pospuesto por el clima el histórico lanzamiento de la nueva misión de la NASA en conjunto con la empresa SpaceX. Apenas 17 minutos antes de concretar este hito que relanzaría la carrera espacial de Estados Unidos, el mal tiempo obligó a que el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon tripulada por los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken fuera pospuesto. El control dio la alerta climática por lo que se hará un nuevo intento el próximo sábado a las 15 horas con 22 minutos con una segunda fecha de respaldo el día domingo a las 3 de la tarde. Este vuelo busca su acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. El cohete Falcon 9 fue diseñado por la compañía SpaceX que es del empresario Elon Musk. Para Estados Unidos esta es una misión histórica pues a nueve años de retirada, la retirada del programa de transbordadores espaciales, la NASA no ha enviado al espacio a ningún astronauta desde suelo estadounidense. Seguimos en Estados Unidos porque la muerte de otro ciudadano afroamericano a manos de la policía desató una nueva ola de protestas. La indignación se desató tras la muerte de George Floyd que se produjo cuando un oficial de la policía le aplastó la cabeza, aplastó con una de sus rodillas el cuello hasta ahogarlo a pesar de que el hombre afroamericano advertía que no podía respirar. Este hecho se registró luego de que las autoridades lo acusaran de usar 20 dólares falsos y en el video que ha circulado por internet donde se ve el abuso policial causó la ira de miles de personas que por segundo día consecutivo salieron a las calles de Minneapolis a desafiar a la policía y causaron desmanes y saquearon además varios comercios. A pesar de que los cuatro oficiales involucrados en la muerte de este hombre fueron despedidos, este nuevo asesinato de un hombre afroamericano a manos de la policía reabrió el debate sobre el racismo en Estados Unidos. Y volvemos a nuestro país. A los 78 años de edad falleció víctima de COVID-19 el recordado comediante Pepe Tapia. Este humorista arrastraba desde hace años además un Alzheimer. Lástima que estés tan lejos, ustedes pueden apreciar de más cerca mi belleza. La televisión penetra, decía Pepe Tapia y penetró él en ella en sus albores en la década de los 60. Yo en el año 64 que ingresé a la televisión por primera vez y este canal tuve el orgullo de cuando estaba su primer año debuté aquí en un programa se llama Teleminimundo. El blanco y negro habrá sido para muchos la primera forma de encontrarse con aquel rostro cándido, tan representativo y significativo, por qué no, de su forma de hacer reír. Ella me miró y yo la miré. Ella me cerró un ojito y yo lo cerré uno mío. Ella me cerró el otro ojo, atrás venía el marido y me cerró el otro. Promediando los 80 daría otro salto televisivo. El coloso de la Quinta Vergara le recibiría por vez primera. En la tarde fue una señora y le dijo, ¡Ay, doctor! Antes que me saque una muela prefiero tener un niño. El dentista le dijo, bueno, decía, se va a acomodar la otra manera entonces. Algún otro referente hoy en el humor recuerda a Pepe en su camino cuando el novio Ruperto marcaba tendencia en el humor chileno. ¿No han visto una chiquita gordita vestida de novio? ¡No! Qué lástima que debe juntarme aquí con ella. Hoy día éramos la luna de miel. Cuando era joven me tocó ser chofer del transporte escolar y me tocó transportar a sus hijas al colegio y en más de alguna oportunidad tuve la gracia divina de conversar humanamente con Pepe Tapia. La verdad que él siempre fue tan gentil y tan caballero como era su humor. De ahí en más los 80 y los 90 lo pondrían indefectiblemente en estelares y programas de comedia. ¡Hola! Bienvenido a ser Mr. Sáceres. Él tenía cuerpo de humorista cara de humorista movimientos de humorista gestos de humorista lo que él hacía producía risa en la vida diaria. Hasta en series de televisión le veríamos siempre apegado al tono que representaba su persona y su personaje. Mire le explico resulta que tiene una fiesta en la oficina y yo quería invitarla. Necesito que se haga pasar por mi novia. Hace poco más de una década Pepe recibiría una noticia entonces demoledora. Un Alzheimer se había dejado caer sobre él. Comenzaba así aquel camino difícil que hace recorrer a duras penas esa enfermedad. Se encontraban en el centro especializado Villas Solares en Las Condes. Se alejó por cierto de la escena pública que tanto tiempo le mantuvo vinculado a la televisión y a grandes espectáculos. Allí avanzó su enfermedad. Yo me siento muy optimista por lo que he visto en la calle en la calle estoy nervioso. No, eso me va a decir después calla. Decía con su chispa en 1986 antes de subir a la quinta y lo hacía en el programa Aquí Hotel O'Higgins grabado entonces en el histórico hotel que hoy funciona como residencia sanitaria para pacientes con COVID-19 irónicamente la misma enfermedad que alcanzó a Pepe cuando a comienzos de mayo un brote de la pandemia apareció en el hogar Villas Solares cobrando la vida de otros residentes y enfermando a muchos más entre ellos el comediante quien soportaría con vida en una clínica tan solo unos días más. Con la pena de no poder darle un homenaje como corresponde a un grande humor un hombre que dejó marcada su huella en el pueblo chileno. Anticipándose a un desenlace esperable la familia había pensado algún tipo de despedida con todos los artistas que le conocieron y compartieron con Pepe en vida. El coronavirus claro hizo que esa despedida sea más íntima y Ruperto uno de sus icónicos personajes parece hoy querer llevar las flores allí. Va a ser un funeral que hasta máximo pueden ser diez personas todos con mascarilla y hubiésemos ido a despedir ese humor blanco a despedir esa etapa del humor pero nosotros estamos en el funeral no necesito estar ahí físicamente me hubiera gustado pero estoy. En un adiós sin evento ni la masividad que pudiese haber tenido pero con el recuerdo sí de un público familiar que le conoció por años y pudo acompañarse con la comedia y el cariño de Pedro José Tapia Bustamante el recordado Pepe Tapia 11,6 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital hoy jueves Santiago va a estar nublado con una máxima de 12 grados en el norte Copiapó va a estar parcial con una máxima de 17 grados una de la madrugada con 39 minutos dejamos hasta acá esta edición de medianoche y como siempre seguimos en canal 24 horas muy buenas noches en el norte ¡Suscríbete al canal!